Por fin, la comedia que todo Lima esperaba. Y vos reyes, Marcelo Ojo, ocurrió un gran elenco en la más divertida comedia de la temporada. Amor, sal y pimienta. Tres veces llevada al cine. Un entretenimiento para toda la familia. Amor, sal y pimienta. De martes a domingo, en el nuevo Teatro Orlequí. Amor.